Detienen al conductor de un camión que en aparente estado de ebriedad se volcó tras chocar contra un poste detendido eléctrico en la carretera a Masaya. Joshua López nos desarrolla las informaciones recibidas a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10 en Acción 10. En el kilómetro 14 y medio carretera a Masaya, en la terminal de buses de Veracruz, a las 7 de la mañana de este domingo, este camión se volcó al colisionar con un poste de energía eléctrica. Tranquilo, tranquilo. Ya llamaron los bomberos. Tranquilo. En el vehículo viajaban 8 personas a las cuales iban en estado de ebriedad y que resultaron con lesiones leves. El chofer fue detenido y trasladado a Masaya. En horas de la mañana de este pasado domingo, frente a un colegio de Las Colinas, un motorizado resultó con múltiples lesiones en su brazo y pierna izquierda, cuando colisionó contra un vehículo que era conducido por un médico que le brindó ayuda en el momento. No, 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 no. 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 No, 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 no. Posiblemente haya dolor, ¿ok? Ambos involucrados en el accidente se encontraban en estado de ebriedad y el lesionado fue remitido al hospital Manolo Morales. En el kilómetro 25, carretera Vieja León, un policía se cae de su moto, resultando con fuertes golpes en su cuerpo. Según fuente WhatsApp, la moto no tenía indicios de choque. En el momento del accidente, el oficial fue atendido por una pareja de enfermeros que le brindaron los primeros auxilios. Una joven de 15 años en la comunidad San Pedro de Bocaicito, en el Cua, fue agredida por su compañero de vida, quien le propinó seis machetazos en su cuerpo. Según fuente que observaron el hecho, menciona que el hombre reaccionó de esta manera porque ella se iba a ir de la casa. Para Acción 10, Joshua López. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.